Hola, ¿cómo están? Tiempo, ¿no? Que no hacemos un videíto de Cecilio Gardner. Bueno, lo que yo quería comentarles hoy es algo que está sucediendo en mi vida y para mí es una gran bendición. En México existe la gorgomoterapia. Es un tratamiento que se hace a base de gorgos. Bueno, yo les voy a mostrar los que tengo acá en mi criadero. No se vayan a espantar, por favor, porque Dios siempre ha creado con un propósito los insectos y los animalitos por algo estar con nosotros. Bueno, desde que estoy haciendo este tratamiento, es fácil, porque prácticamente se alimenta de salvado del trigo, salvado del trigo, pedacitos de plátano, ¿no? Para que ellos puedan tener el agüita, ¿no? En la parte líquida, donde ellos puedan succionar, luego les he puesto unos maniquí y bueno, y el pan integral que no debe faltar. ¿Qué hace la gorgomoterapia? Y se lo digo con todo el corazón. Trabaja con todo lo que son las células grasas, destruyéndolas dentro de nuestro organismo. Hay que tomarlos en un vaso de agua, con un vaso de agua, metes tus dos rojitos. Y al tomarlo, los vivos, ellos mueren dentro de nuestro organismo, pero segregando un... ¿cómo te puedo explicar? Es una sustancia que va y ataca de frente a las células grasas y desaparece la grasa de las células. Han habido personas que hacía curar el cáncer, en mi caso el azúcar la tengo muy regulada. Ya se sabe que la diabetes que, bueno, que ha estado atacando mi organismo, ha sido una diabetes emocional. Solamente en los momentos de fricción, en los momentos duros, bueno, lo he estado pasando mal, ¿no? Pero, gracias a esta maravillosa bendición que nos ha dado Dios, han habido personas que han sido saludadas del cáncer. Yo tenía dos huequitos en los senos, los cuales me han estado haciendo muchísimo daño. Y desde el 30 del mes pasado, empecé a tomarlo. Y eso ha causado realmente una gran bendición en mi vida, porque ya no lo siento como antes. Claro está, no dejar el tratamiento que el médico te manda, ¿no? Pero déjenme decirles que me llena de energía a cinco y media de la mañana que estoy despierta y con unas ganas de hacer muchas cosas y cumplir los retos que tengo yo ya planificados para mi vida, ¿no? No le tengan temor. Háganlo. Pueden buscarlo en YouTube, ¿no? Sobre los gorrojitos milagrosos. Y ustedes saben que cuando se les dice algo es porque realmente funciona, ¿ok? Quiere decirles que los amo, que los proyectos siguen, los proyectos avanzan, pero la cuestión económica también es muy importante para mí. Poder recolectar todo lo que se pueda, ¿no? Aún estoy con ciertas dificultades de salud, pero cada día me estoy sintiendo un poquitín mejor. Se los recomiendo, hermano. Eso lo está tomando mi papá, mis hermanos. Nos cambia en la piel, la pone tersa y como verán, a mis 47 años, solamente cuando un dao este gesto pueden aparecer esas arrugas, pero no las tengo, ¿no? También les recomiendo tomar mucha agua. Yo tomo casi tres litros de agua a diario y para mí ha sido una gran medición. Espero que tomen en cuenta este consejo. Amados míos, espérenme que pronto voy a estar con ustedes, ¿sí? Dios los bendiga. Grandemente, como siempre les he dicho, Dios está primero como la simiente de todo lo que hagamos en nuestras vidas. ¿Ok? Los amo un montón. Y espero en Dios, sé si para errar. ¡Chao, amores!